sin recreo de daniela márquez color capítulo 15 florence entre nubes blancas e imágenes difusas empecé a volver por las sensaciones que me invadían supuse que estaba soñando pero no lo tenía muy claro tal vez no era un sueño no estaba segura de pronto algo se despertó en mí una especie de tirón mezcla de dolor y presión en mis muñecos entonces comprendí lo que me pasaba estaba hospitalizada y automáticamente con un interruptor que se enciende recordé lo que hice como si fueran las imágenes de una película de la cual yo era protagonista revivir los gritos sus rostros rabiosos sobre los míos sus ojos violentos sus babas torreando me entera colgando desde sus propios rostros como perros y ese lo repugnante hasta que de pronto pude ver con claridad el momento de los cortes la abertura limpia y pareja de la carne mi llanto desconsolado de la tinta de agua caliente y la angustia en la tina de agua caliente ese gran nudo ciego y doloroso instalado en mi garganta imposible de desatar ahí estaba la visión de mi cuerpo inmenso debajo del agua de mis pliegues enormes y mis muslos anchos aumentado y luego ver el agua teñirse de a poco y pasar de la transparencia pura al rojo intenso al descanso final traté de mantener mis ojos abiertos pero no pude hacerlo con naturalidad sentía un peso incalculable sobre mis párpados y frío mucho frío me dolía la cabeza de pronto y a lo lejos oí la voz de mi mamá la imaginé junto a mi papá sentados a mi lado afligidos y expectantes hasta que comencé a sentirla cada vez más cerca de mí incluso podía oler su perfume de siempre pero jamás lo que intentaba no lograba abrir mis ojos y reaccionar ni siquiera moverme qué me pasaba solo sabía que estaba desplomada sobre una cama en una pieza que no era la mía y que mis padres me acompañaban nada más florencia amore mío escuché a mi mamá casi susurrante traté de pronunciar la palabra mamá pero mis labios no se despegaron tranquila ya pasó lo peor descansa repitió varias veces en el mismo tono empecé a perderme otra vez la voz de mi mamá fue haciéndose cada vez más imperceptible como si alguien bajara el volumen de una radio lentamente hasta que al fin volví a entremecerme al cansancio a entregarme al cansancio y no insistí más en abrir los ojos o convertir no sé cuánto rato pasó tal vez hora hasta que de pronto mi mente se activó de nuevo y al fin desperté el dormitorio estaba en penumbra seguramente era tarde y la hora de visitas ya había terminado ya que mis papás no estaban así casi a oscuras tuve tiempo de pensar y no sólo de recordar medité largo rato sin lograr detener la angustia mezcla de culpa y de temor al futuro hasta que al fin pude llorar sola y sin alarma a nadie más sola y libremente no sé cuánto tiempo pase pase en eso hasta que el cansancio me venció y volví a dormir así que el cansancio me venció y no sé cuánto tiempo es así que el cansancio me venció con el